y la primera de todas, creo que es la más común, es el famoso Necesito un tiempo Ese es un clásico Cuando tu chuli o tu novia te dice Necesito un tiempo, hace rato ya lo he buscado en el Uber Así es, la Uberada Ya se paseó en el Uber ¿Entendés? Cuando te dice, dame un tiempo Ese ya está Porque algo no más allá pasó ahí ¿Cuáles serían las otras, por ejemplo? A ver, Vivi, vos que tenés mucha experiencia Basta experiencia en estas cosas Sí, exactamente, que tenés alto kilometraje Bueno, Vivi, ¿cuáles serían, por ejemplo, algunos tips para la gente que está viendo o que ya te pasó a vos, así nos contás tus historias de cómo terminaste ciertas relaciones? Bueno, pero algunos te dicen que el problema no sos vos, soy yo Ese es otro tip Ese es otra cosa, ¿verdad? Sabes que, no sé, estoy pasando por un momento difícil No quiero ponerte mal, de verdad Y ahí entra Vamos a darnos un tiempo Ahí va combinado eso, Junior Así como decía Claro, tiene concordancia Sí, concordancia Y ahí ya tenés que darte cuenta Yo hace rato ya me daba cuenta porque había sido mi ex marido y le estaba escribiéndolo ya unas cuantas modelos ahí ¿A tus compañeras de acá? Eh, sí ¿En serio? ¿Nunca contaste eso? ¿Por qué no contás los nombres? Y una, una vez salió a publicar luego Dijo que mi ex marido le escribía a Fuli y bueno, ahí está ¿Pero cuando eso era tu ex o era tu marido? Era marido cuando eso, pero ¿Entendés? Te escribía ya Leo Eh, no estoy enfocada en mis cosas también Ah, necesitan enfocarse Claro, como que estoy Sí, no, que estoy como que mis cosas, no estoy enfocada en mis cosas Entonces ese momento te... Ese tipo me atrasás lento así Algo así Es como si una persona no te permite hacer las cosas tuyas ¿Verdad? Así que cada uno es dueño de sus decisiones Totalmente ¿Y a vos? Milva ¿Qué excusas metiste Milva para cortar? Yo voy a ser súper sincera Cuando a mí no me gusta más la persona ya le dejo de responder Automáticamente Automáticamente Le ignoras Le ignoro Y tipo la persona Tipo tonta Tipo tonta La persona ya no me quiere escribir tampoco ¿Para tu novia le hiciste eso? Pasa los días Entonces cada uno por su lado ya ¿Cómo que?